al Senado de la República. Muchos senadores no van a repetir. Y eso se veía venir. Muchos no van a repetir. Así lo ha externado el presidente del Senado, quien, por cierto, él sí va a repetir. Él aparentemente amarró muy bien lo de él. Y a él sí le toca repetir. Él está muy contento, está muy entusiasmado, porque a él sí le toca. Hablamos de Ricardo de los Santos, quien confirmó este martes que los senadores por Monteplata, Valverde, Montecristi, Peravia, Bauruco, no fueron favorecidos en las encuestas. Y yo hasta me encojono. No me tomé la pastilla de la presión hoy. Tengo que tomármelas, ahora que me acorde. Dejen de utilizar el maldito término de encuestas. Aquí nadie es tarado ni bruto. ¿Cuáles encuestas? Aquí todo el mundo sabe que ahí lo que se dio fue un acuerdo de las partes envueltas al máximo nivel y se eligieron lo que ellos quisieron. Pero déjense de estar hablando de encuestas. ¿Quién ha dicho que las encuestas son un método objetivo, serio para determinar una candidatura política? O más bien es un instrumento democrático. El instrumento democrático por excelencia es el escrutinio en donde la militancia puede ir a sufragar y a determinar a quien quiere. Pero una encuesta es un retrato del momento. Es un retrato pasajero. Entonces, a esta gente, a los que fueron favorecidos, que por cierto, creen que ya ganaron, no sé por qué hay que esperar a ganar, que déjense de la mano de encuestas. Por favor. Escuchemos, señor director, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Se dice también que la senadora Polraso, Alí a Díaz, también está afuera. Perfecto, Alí a Díaz. Vamos a esperar que el partido dé los resultados finales de todo lo que son las mediciones, las encuestas, y ahí se sabrá. Pero sí, ya está claro que en el caso de Peravia y Monteplata, sí ya no salieron favorecidos. ¿Y cuál es el llamado, entonces, que le hace a sus compañeros de partido? No, 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 pero mantenemos trabajando con ellos, mantenemos trabajando con ellos, es lo más importante. Gracias. Bueno, es política, es lo que se respira y lo que se siente. Están muy contentos los favorecidos, mientras que están muy tristes, adoloridos y resentidos los que no fueron seleccionados. Y eso es que se trata. Lamentablemente, la política es así. Solamente resta esperar, ver cuál será el resultado final, qué va a pasar. Porque ahora queda esperar los efectos de esta selección de candidaturas. Yo creo, entiendo que este es el principal reto del PRM. El reto no a las primarias. En las primarias, todo el mundo sabía que el presidente Luis Abinader iba a salir favorecido, porque no tenía competencia. Pero este es el principal reto. Aquí es que se tiene que demostrar la madurez, la organización y la efectividad en este proceso que es tan difícil, que es tan contradictorio y en donde se han dicho tantas cosas y hay tantas heridas. porque la gente se ha puesto loca. La gente está fuera, definitivamente fuera de control. Amigas y amigos, hay mucho dolor, mucho resentimiento.